O hay un temor gigante por parte de las personas que dicen operarse o no operarse la columna porque hay el riesgo o el temor de quedar inválido. ¿Mito o verdad? ¿Qué nos puede decir de esto? Mito y recontra mito. A ver, cuando se produce una hernia discal, es como cuando usted abotona un botón en el ojal. Una vez que el núcleo se salió, no vuelve a entrar. Entonces, eso es, y cuando comienza a haber esa compresión, es como que, le hago la comparación, como que yo coge esta mesa y se lo pongo encima del pie. Y lo tengo aplastado. Yo le puedo dar pastillas, le puedo dar inyecciones, le puedo dar que haga ejercicio, que haga movimiento. O sea, le pasará momentáneamente. Pero hasta que yo no levante el escritorio y usted saque el pie, no va a estar curado. Es exactamente lo mismo que ocurre con la hernia.